Bueno, señoras, aquí les presento el río Mataleno, un suelto en dos. Allá arriba el puente nuevo de Pumarejo, que este es el antiguo. Miramos, el río Mataleno. Si les gusta la pesca, la barca, síganos y... a quienes me gustan. Ahí vamos para una pequeña pesca. ¡Para Panermo! Sí, vía Panermo. ¡Panermo! ¡Panermo! Si les gusta la pesca, síganos, compartan, comenten. Bueno, para seguir montando más videos. ¡Venga, venga, venga! ¡Pesca! Espérate, cuando llode, comience, si hay algo. ¡Cuando llode, comience, beso, 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 beso. ¡Uy, sí! ¡Pesca, pesca! Bueno, aquí se está mojando la renca. Para carnal. Coge el viejo y te lo suelta, muerdo muy chiquitito. Ven, para sacarlo. Coge la renca, la renca, si no la ves. Coge la renca, mi. Ay, ¿y cómo lo vamos a mojar? Tiene la mano. Si te lo suelta, ¿qué? No, 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 no. No, 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 no Se sale Se sale Es que para allá Eso que? No señora, aquí tenemos una ducha Pequeña Comenten como le dicen en su país O en su ciudad A este pez, como lo conocen Vamos a darle liberación Ay mira La primera La primera La primera Algo grande Algo grande Algo grande mi gente aquí agarramos este pocotón de viejitos mire hay chiquitos hay grandes si quieres seguir viendo más videos